¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es la diferencia? Creo que fue el no tener la pelota un partido que acabo de tener controlado manejando un poco mala pelota, creo que hubiésemos podido cerrar pero bueno, también teníamos la ansiedad de querer ganarlo, de que se termine ya y bueno, una cosa lleva a la otra, no tenían nada que perder en un partido solo, sabíamos que se podía complicar y por cierto no, yo creo que la diferencia pasa un poco por el orden por ahí Temperley estaba un poco más ordenado que ellos ya desde el primer tiempo se notaba tenían un punto, después tenían dos, después tenían tres eso como que desconcertaba un poco pero después lo viste, es como todos los partidos de la nada se te complica y la misma intención de querer empatarlo y ya te digo, bueno, al no tener nada que perder, ya está quedándose afuera va a ser como terminar un partido sufriéndolo así pero bueno, te vuelvo a repetir, se pudo ganar lo que se quería se demostró que la mayoría de los pibes estamos afuera Guillermo puede contar tranquilamente para todos los sábados así que, fue muy positivo como te decía creo que en gran parte del juego nos faltó nos faltó tener la pelota creo que nos faltó la tranquilidad quizá al abrir los espacios intentábamos todo el tiempo ir para adelante y en algún momento hacer una pausa o poder tener la pelota creo que eso fue lo que se buscó con Souto se logró pero ya te digo te pasa una jugada desafortunada te cuentan y bueno se te viene por todos lados en la revierta